Hola amigos, bienvenidos. En esta ocasión voy a hablar acerca de eBay, que es una plataforma en la cual también trabajo, aparte de Etsy, aparte de Amazon FBA. Muchos de ustedes me han pedido videos acerca de eBay, que quién les puede decir trucos, algunos consejos para que optimices mejor tu anuncio, para que sean las keywords más adecuadas, las palabras claves más adecuadas, y entonces los compradores te puedan encontrar mejor a ti, esto, tu producto en tu plataforma. Todas estas cosas te voy a ayudar en este video. Entonces, una vez que estés aquí en la plataforma de eBay, en tu perfil, en esta ocasión yo estoy aquí en mi perfil, este es uno de mis perfiles porque tengo dos, entonces voy a utilizar en esta ocasión este producto que es una Harley Davidson, es un teléfono antiguo, de los que se utilizaban antes con numeritos que teníamos en la casa, entonces voy a utilizar esto, es un producto que realmente yo lo tengo, lo tengo hecho aquí como una decoración, Harley Davidson Telephone, entonces vamos a oprimir ahí y oprimimos normalmente como la búsqueda, ¿no? Muchas veces, digamos, para los que apenas, digamos, esto están conociendo eBay, uno utiliza esto, ¿no? Para saber esto como otras palabras que tú puedes agregar para que, pues, tengas un título más completo. Entonces, bueno, en este caso, nos aparecieron estas búsquedas, esto solamente es escribir el nombre y oprimes aquí en search. Entonces, digamos, esta N y B, esto significa New In Bots, o sea, nuevo en la caja. Esto es un acrónimo, entonces en eBay, algo que se tiene que ir aprendiendo uno como vendedor es los acrónimos, porque eBay está súper lleno de acrónimos. Entonces, ¿por qué? Porque ellos todo el tiempo, los vendedores en eBay están utilizando este tipo de palabras, pues, para cortar esto, el título y así no escribir, digamos, New In Bots, porque van a ser tres palabras diferentes y va a ocupar mucho espacio en el título. Entonces, y realmente esto, ya estas palabras, digamos, este acrónimo, ya está, digamos, en la optimización de eBay. Es muy diferente, digamos, a Amazon en ese sentido, porque en Amazon nunca se van a utilizar acrónimos, porque todo el sistema de ellos es muy distinto. Pero entonces, en eBay, como te digo, eso es muy, muy normal. Y no solo estas palabras, se utilizan muchísimos, vas a encontrar muchísimas otras palabritas que van a ser así como, ¿y esto qué significa? Y es bueno que te lo vayas aprendiendo, porque esto es parte de lo que vas a poner tú en el título, para que las personas te encuentren mejor. Típicamente, los compradores en eBay utilizan así, palabras así, ellos ya se saben qué significa, de hecho, las escriben a veces así nada más y ya. No se van a poner a escribir New In Bots, sino escriben esta palabra. Ahora, entonces, lo que vamos a hacer ahora, lo siguiente que vamos a hacer, es ir aquí donde dice Advance, entonces vamos a oprimir ahí, entonces ahí nos va a llevar a esta página, entonces una vez que estés en esta página, lo que vas a hacer es que, mira, aquí primero está el título, ¿no?, que ya escribiste. Entonces vas a oprimir aquí donde dice Sol Listing, que es estos productos que ya se vendieron, productos que ya se vendieron, o sea, ahí aparece el listing, pero que ya, ya no están en la plataforma, ya, o sea, o sea, sí están en la plataforma, pero ya, estos ya los vendieron, ya alguien los compró, ya no están activos. Entonces vamos a oprimir, después de oprimir, solo oprimimos aquí, no oprimimos en ningún otro lado, solo ahí, y oprimimos aquí en el botón azul. Entonces, después de que oprimimos en el botón azul, nos van a aparecer todos estos productos que son nada más que resultados de productos que se han vendido. Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente, te vas a basar, ¿no?, si de tu producto te conviene más ponerlo como una subasta, como en este caso estos fueron cuatro personas que esto hicieron oferta para este producto, y a la final se vendió en 20 dólares, o te conviene mejor venderlo esto de esperar, digamos porque cuando se subasta tienes estos siete días, ¿no?, para que ese producto se venda. Si no se venden esos siete días, no hay problema, solamente que es como eso, lo que da esto, como lo chévere de la subasta, no, que son siete días, a partir de ahí las personas empiezan a ofertar hasta el último día. En cambio, si pones un producto normal, son 30 días, que además, perdón, eBay no te va a cobrar a ti esto ningún, como interés, ningún impuesto ni nada, solamente eso es que lo pongas y ya. Entonces esto, bueno, después de los 30 días, no sabes, bueno, entonces miramos acá, si te conviene más la subasta o si te conviene más el precio normal del listing, de cómpralo ahora en esos 30 días. Entonces esto es una búsqueda de cosas que se vendieron. Si ves aquí, los precios están en verde, son productos que ya no están. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? Si tienes un aviso y no sabes qué ponerle contenido, no sabes esto que puede llamar la atención, nada más fíjate en esto, aquí tienes al 100% casi todo ya prácticamente hecho. ¿Qué vas a hacer? Vas a tomar títulos de los títulos palabras claves que se utilizaron, porque estas personas les compraron estos productos porque tenían palabras claves muy importantes. Entonces vas a tomar esas palabras claves de ellos. También digamos, entramos a este, vas a tomar también de la descripción, información, de pronto que tú no has tenido en cuenta, de pronto tú no tienes, en esta ocasión digamos, yo no sabía qué modelo era el teléfono. Entonces aquí ya me lo aprendí, entonces ya lo sé, voy a agregarle este contenido en la descripción a mi listing, a mi anuncio de Ebay. Y también todo esto aquí se como que lo escribe más detalladamente y todas estas cosas. Tú también le puedes agregar todas estas cosas en tu listing. Entonces vámonos nuevamente atrás. Entonces todas estas cositas, todo esto te lo recomiendo al 100%, puedes mejorar títulos con nuevas palabras que ya otras personas se han basado y sobre todo estos. Estas son las palabras más claves porque son las personas que han vendido. Y no lo han vendido digamos precisamente por el precio, porque si ves el precio aquí ha sido muy variado. Lo han vendido es porque han utilizado las palabras adecuadas. Entonces te recomiendo que mires esto, mires la descripción de cada uno de ellos. Y así te puedes basar fácilmente en completar tu anuncio, en que tenga un título muy bueno, o en que tenga una descripción muy buena. Y así ya entonces este listing, ese anuncio lo va a encontrar cualquier vendedor fácilmente.